Hola, ¿cómo están? Yo soy Kar, bienvenidos otra vez a mi canal y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del video de 10 libros sobre mí o 10 libros que de alguna u otra forma han marcado mi vida, esos 10 libros más especiales estos son los 10 libros favoritos de mi vida, mi top 10 recomendaciones de toda, toda, toda mi vida y este video me hace muchísima ilusión porque es el tema elegido por mis Patreons que los amo, que los adoro, que muchísimas gracias por apoyarme en Patreon van a poder encontrar contenido extra como lo es Reading Vlogs, un podcast también les estoy haciendo posteos así tipo vlogs, además ustedes también pueden escoger qué videos quieren ver aquí en el canal, también pueden escoger cuáles son los libros que ustedes quieren que reseñe en el canal, libros de mi TBR y un montón de cosas más y si se preguntan qué es Patreon, es una plataforma que les permite a ustedes apoyar a los creadores de contenido para que nosotros podamos seguir creando y podamos seguir divirtiéndolos a ustedes así que de verdad, de verdad se los agradezco de todo corazón a esas personitas maravillosas que pueden permitirse apoyarme y bueno ya, sin más dilaciones vamos a continuar con este video ahora vamos a pasar a cuando ya entré a la universidad, yo estudié en la Universidad de Costa Rica y ahí hay unas bibliotecas pero es que son hermosas, son enormes durante todo este tiempo como han visto en lo que era como mi colegio, mi universidad yo pues no podía como comprarme muchos libros entonces de hecho es muy curioso porque por ejemplo los libros de Harry Potter los he empezado a adquirir ya de adulta y estos que les voy a contar que fue durante mi etapa de universidad también los leí en la biblioteca y quiero empezar con mi acercamiento a la poesía porque fue durante esta época de universidad que empecé a leer a uno de mis autores favoritos que es Mario Benedetti fue un rush de poesía en que yo empecé a leer a Benedetti y me leí todos, todos sus libros y recuerdo que el que más amé y el que más me llegó a mí en ese momento fue El amor, las mujeres y la vida también la tregua pero después hablaremos algún día de ese libro cada una de las palabras de Mario Benedetti era como se sentía un calorcito todo lindo de verdad que Mario Benedetti tiene una manera de escribir que es espectacular yo de verdad les recomiendo que si nunca han leído poesía que si no se han sentido como muy atraídos lean El amor, las mujeres y la vida de Mario Benedetti porque es un poemario que es espectacular tiene poemas súper famosos como por ejemplo Corazón Coraza creo que es uno de los que más conoce a las personas y para mí la mejor manera de describir este libro es que este libro es una experiencia bonita para el corazón es claro que lo mejor no es la caricia en sí misma sino su continuación estábamos, estamos, estaremos juntos a pedazos, a ratos, a párpados, a sueños y ahora viene el sexto libro del que les quiero hablar que en realidad es una saga resulta que durante esta época de la universidad hubo un periodo de tiempo en el que yo no fue como que me desligué de los libros sino que no leía mucho porque no tenía mucho tiempo para leer uno tiene que dedicar 24-7 a estudiar hay un periodo de la carrera en que uno no puede hacer otra cosa que no sea estudiar y es que apenas y se puede comer porque uno tiene que estudiar, 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 estudiar y yo siento que me había desligado un poco me costaba mucho que algún libro de verdad me enganchara y lo recuerdo con muchísimo cariño porque fue mi hermano el que me dijo es que yo vi una serie que es buenísima creo que estaba en la primera y la segunda temporada usted tiene que verla y es que no tiene una idea tiene que verla porque tiene libros y esos libros a usted le van a encantar porque es súper épico es tipo El Señor de los Anillos mi hermano le dio y le dio y le dio y le dio hasta que yo dije ¡basta! ok la voy a ver y después si me gusta la serie me leo dos libros ¿para qué? a ver, quiero que en este momento dejen en los comentarios qué serie puede ser de la que estoy hablando ok sí fue Game of Thrones yo vi la primera temporada me fascinó y empecé a ver la segunda y yo dije es que no puedo yo tengo que leerme los libros antes y ustedes han visto los tabiques que son esos libros y tengo que confesarlo porque como muchos lectores en algún momento lo hicimos yo no tenía para comprarme los benditos libros porque estaba en la universidad me leí los libros en digital uno tras otro no podía parar ya cuando yo vi la tercera temporada ya me había leído los libros pero es que no recuerdo en cuánto tiempo lo leí pero es que los leí uno tras otro uno tras otro no podía dejar de leer Canción de Hielo y Fuego esta saga esta saga me apasiona muchísimo y es que para mí es una saga que lo tiene absolutamente todo de las cosas que yo más disfruto es los conflictos políticos todas esas tramas de intrigas que se van tejiendo la manera de escribir George R. R. Martin es que te envuelve como les conté en el video sobre Canción de Hielo y Fuego que publiqué hace poquito creo que tiene que ver con que él maneja tanto el lenguaje de los libros como el lenguaje audiovisual entonces en cada capítulo te da como ese click hanger que usted dice es que yo no puedo creerlo yo necesito seguir leyendo leer esta saga fue una de las experiencias más intensas de toda mi vida yo lloraba yo me reía yo me angustiaba uy es que son muchísimas cosas yo podría hablar y hablar y hablar y hablar de Canción de Hielo y Fuego toda la parte religiosa que me intriga un montón como todas estas cosas de intrigas de política se mezclan con la fantasía tan épicamente o sea es que tiene todo tiene religión así fantástica tiene dragones tiene batallas tiene todo absolutamente todo y son unos libros que de verdad tengo muchísimas ganas de comprarme de tenerlos de volver a leerlos pero estoy esperando a que George R. R. Martin publique los dos libros que faltan para poder tener así las ediciones bien lindas juntitas todas y si nunca olvides que eres conviértelo en tu mejor arma así nunca será tu punto débil úsalo como armadura y nadie podrá utilizarlo para herirte y ahora entramos a una etapa mucho más adulta creo que fue en 2016 que mi hermano me regaló este tabique que amo con todo mi corazón y es It de Stephen King de hecho este fue el primer libro de Stephen King que yo leí resulta que a mí siempre me han dado miedo los payasos y yo nunca había visto la adaptación de It de los 80s por lo mismo porque me daba muchísimo miedo ver ese bendito payaso entonces para mi cumpleaños mi hermano me regaló este libro o sea él es un hermano malvado sabía que me daban miedo los payasos así que me regala el libro del payaso más terrorífico para mí It es una historia que va mucho más allá de un payaso terrorífico o de un libro de terror yo pues desde que lo leí me enamoré de la manera de escribir Stephen King esos detalles lo descriptivo que es cómo es posible que te va metiendo poco a poco en la historia te va describiendo absolutamente todo y cuando te das cuenta es como si estuvieras por completo metido ahí y ¡pam! viene un susto pero más que asustarse este era un libro que hablaba de xenofobia de homofobia de la amistad de lo que era crecer de los problemas familiares amé profundamente y para mí este libro marcó un antes y un después porque fue ese primer contacto con este señor que se ha convertido en uno de mis autores favoritos de toda toda la vida para mí este libro es toda una obra de arte que si algún día tienen la oportunidad de leerlo pues háganlo vayan conscientes eso sí de que se van a encontrar con muchos detalles con mucha descripción pero creo que eso es justamente lo que lo hace tan especial tan magnífico es un libro que hay que leerlo con calma disfrutarlo disfrutar cada uno de esos detalles y poco a poco de verdad que es de mis libros favoritos de toda la vida tal vez pensó no existen los buenos y los malos amigos tal vez solo hay amigos gente que nos apoya cuando sufrimos y que nos ayuda a no sentirnos tan solos tal vez siempre vale la pena sentir miedo por ellos y esperanzas y vivir por ellos tal vez también valga la pena morir por ellos si así debe ser no hay buenos amigos ni malos amigos solo personas con las que uno quiere estar necesita estar gente que ha construido su casa en nuestro corazón otro libro que llevó a marcar mi vida y que también fue un antes y un después fue Better Than Before de Gretchen Rubin o Mejor Que Nunca creo que es que se llama en español un libro de autoayuda o de crecimiento personal pero fue un libro que realmente me cambió yo lo estaba pasando por una buena etapa en mi vida recién creo que venía estrenando el Kindle así que lo había descargado y creo que también porque ya había escuchado de la autora y que mucha gente la recomendaba así que dije why not vamos a leernos un libro de Gretchen Rubin llegó para hacer cambios muy profundos en mí porque este libro habla de crear hábitos saludables o hábitos buenos y cómo deshacerse de los hábitos malos pero lo que me parece a mí fundamental es que no presenta como una fórmula mágica como que si usted hace esto de fijo va a tener éxito como esos libros que le dicen a uno es que tienes que levantarte a las 5 de la mañana aprovechar la mañana y ser muy productivo desde temprano sino que ya empieza a crear diferentes perfiles de personas porque es que no todos somos iguales si empieza a como preguntarte tú eres más de aquí o eres más de eso y empieza a darte consejos de acuerdo a ese perfil que vas definiendo que existen personas que son mucho más diurnas y otras personas que son mucho más nocturnas entonces que ella a una persona nocturna no le recomendaría levantarse temprano para hacer ejercicio porque va a ser un sufrimiento y entonces tarde temprano lo va a abandonar o a una persona que es mucho más diurna y que se levanta súper temprano no le va a recomendar lea antes de dormir porque ya va a estar muy agotada y más bien debería hacerlo a una hora temprana me hizo conocerme a mí de una mejor forma para poder aplicar todo eso que aprendí y me volví una persona creo que mucho más organizada una persona que también es más de hacer las cosas ahora que estaba repasando las notas y viendo frases de ese libro me di cuenta que tal vez hasta cierto punto fue uno de esos motores que hicieron que yo terminara abriendo el canal porque por ejemplo una de las frases que leí en este libro fue no dejes que lo perfecto sea enemigo de lo bueno porque a veces estamos esperando hasta tener todo lo que creemos nosotros que necesitamos para hacer algo en lugar de hacerlo que hubiera pasado si muchos de nosotros que creamos contenido en youtube no hubiéramos empezado hasta no tener la cámara perfecta las luces perfectas el audio perfecto tal vez nunca hubiéramos empezado buscando esa perfección pero entre que sea perfecto y hacerlo es mil veces mejor hacerlo también llegó a marcar una diferencia en la percepción que yo tenía de los libros de crecimiento personal porque yo también era de esas personas que decía no yo no leo esos libros esos libros no me parecen buenos hasta que llegó este libro y me dijo Carla hay libros de crecimiento personal que sí son buenos que sí aportan y que sí ayudan el noveno libro del que les quiero hablar es uno de esos libros que también llegaron a marcar un antes y un después en mi vida porque aunque ya yo había tenido un ligero acercamiento hacia el feminismo creo que este libro sí llegó como a golpearme de una manera positiva y es el cuento de la criada escrito por Margaret Atwood que fue publicado en 1985 este libro que es una distopía que habla de un mundo donde las mujeres son solamente o esposas o amas de casa sirvientas en realidad o que sirven para dar a luz a bebés aunque fue escrito en el 85 aunque se presenta como una distopía uno realmente se asusta porque se siente muy cercano y se siente muy real este libro llegó a mi vida gracias al Bookmeet que es el club de lectura que tenemos en la que nos reunimos de manera presencial probablemente lo hubiera llegado a leer alguna vez pero tal vez lo hubiera postergado un poco más y aparte siento que llegó en un momento ideal porque provocó que tuviera como una mayor cercanía conmigo porque recuerdo que cuando leí una de las escenas de una violación en el libro literalmente era como el caso de la manada en España y eso me impactó muchísimo porque yo decía es que lo que yo leí ayer en el libro es lo que están diciendo en las noticias estas cosas pasan estas cosas son reales y además el impacto que generó en mí haberlo leído en un club de lectura donde habían muchas opiniones donde habían como muchos testimonios de cosas que han pasado las personas si me dolía mucho leerlo pero al mismo tiempo siento que fue un libro que me hizo abrir los ojos y crecer más como persona pero ¿quién puede recordar el dolor una vez que este ha desaparecido? todo lo que queda de él es una sombra ni siquiera en la mente ni en la carne el dolor deja una marca demasiado profunda como para que se vea una marca que queda fuera del alcance de la vista y de la mente y el décimo libro que llegó a cambiar mi vida y que también fue gracias al canal y que también fue gracias al club de lectura del bookmeet fue 1984 de George Orwell que fue escrito en 1949 este también es una distopía este libro fue muy impactante para mí primero porque me encantó la manera de escribir de George Orwell y segundo porque aunque fue escrito en el 49 aunque se supone que es una distopía también se sentía muy cercano se sentía muy real por ejemplo lo que era la manipulación de las masas a través de noticias noticias falsas cosas que pasaron recientemente por ejemplo en las elecciones de los Estados Unidos lo que era la vigilancia masiva lo que era que las personas fueran manipuladas a través de pantallas y también recuerdo no quiero decir que sea desesperanzador pero sí recuerdo que te dejaba una sensación como de frustración que uno no quería que estas cosas que pasan en este libro llegaran a pasar también me impactó mucho como jugaban con la deshumanización de las personas a través de quitarles el amor y uff fue un libro que también me golpeó bastante 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 y bueno eso sería todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado recuerden que les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información que amaría que me dejen en los comentarios cuáles son los 10 libros que más los han marcado ustedes y bueno yo los leo en los comentarios y ustedes me ven a mí en un siguiente video o en todas las otras redes sociales los quiero los amo los adoro y les mando un beso gigante chao